...de horas en Chilena FM y Canal 2. Bueno, vamos a otras informaciones, pero esta vez un de carácter educacional porque tuvo lugar la vigésima primera feria científica del Colegio Fernández León que se desarrolló durante la presente jornada. La temática principal tuvo que ver con los océanos. Además, también subimos durante esta jornada que el Colegio Fernández León participará en otras instancias similares. Con gran éxito se realizó este viernes la vigésima primera versión de la Feria Científica del Colegio Fernández León de Yoyeo en donde el tema central de la exposición de trabajos e investigación realizada por alumnos con apoyo de los padres y apoderados fue el cuidado de nuestros océanos. La feria se construye por la idea de la profesora de ciencia principalmente que motiva hace más de 20 años, casi en la época en la que yo estaba escolar acá a construir espacios donde se compartieran los proyectos que se hacían en todos los cursos en las asignaturas de ciencias de básica y en química, física y biología del colegio. Y con el tiempo, como todo, se fue instaurando que se dedicara una fecha en el calendario escolar. La temática de este año, apoyado por Explora Conicid, es Cuidemos los Océanos. Por lo tanto, nos reunimos en una tríade, alumnos, profesores y directivos para demostrar todo el trabajo, especialmente lo que es ecosistemas acuáticos, la energía, cuidemos los océanos, la alimentación, la energía, minerales, la alimentación sana. Y todo este trabajo resulta de una metodología que se aplica durante un mes de trabajo. Cada uno de los cursos tuvo a cargo una muestra con un tema específico, todos relacionados o enfocados en el cuidado de nuestros océanos, destacando el entusiasmo de los estudiantes y el aporte comprometido de los padres y apoderados. La motivación de los alumnos puede ser por crear, por construir cosas nuevas, innovadoras a veces, y otras tantas por explicar fenómenos que son cotidianos pero que no se entienden desde la perspectiva científica. Es muy divertido, aprendemos más, y así aprendemos a trabajar en conjunto. Me encanta hacer esto porque es muy divertido. Ve que los cables estén bien conectados, nunca tocar un enchufe con las manos mojadas o descalzos. El cobre fue uno de los primeros metales descubiertos por el hombre. El cobre puede pasar desapercibido muchas veces, pero siempre está ahí, sirviéndonos como un material reciclable, con buena conductividad eléctrica y térmica. Además que justo que ahora es primavera, ellos se reproducen en la primavera debido al cambio de temperatura. Son peces que soportan cambios bruscos de temperatura que pueden variar desde los 14 grados a los 24 grados. Las estrellas de mar tienen una increíble capacidad para regenerarse. Por ejemplo, esta que está acá, obviamente muerta, se le salió este cachito. Si estuviera viva, esto se regeneraría. Ah, tampoco no tienen cabeza ni cerebro y su sistema nervioso es un anillo central que está acá y ese anillo central tiene ramificaciones nerviosas a lo largo de los brazos. Gracias a este trabajo que ya supera las dos décadas de realización, se logró formar la Academia Científica del Colegio, la que está conformada por destacados alumnos del establecimiento, quienes se presentarán en dos concursos regionales, uno en la Escuela Naval y otro en el XIV Congreso Nacional Científico Escolar a realizarse en la sede de Ciencias Básicas y Exactas de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso. Alumnos de primero medio van con biopolímeros que sacamos, digamos en un término más sencillo, plásticos desde un tubérculo, desde una papa. Ese va a la Escuela Naval y también va a la Feria Nacional del Museo de Historia Natural. Y el otro trabajo es hacer un fertilizante natural desde el exoesqueleto de las marmolas, jaivas, para mejorar la fertilización de semillas, en este caso, les culinari, nosotros las conocemos como lentejas. La competencia es alta, estamos también junto a otros equipos de San Antonio y vamos a hacer lo mejor para que estemos presentes en estos eventos.